Hola, hola, amantes de tecnología y reparaciones, muchos se identificarán con este programa. Es muy común ver teclados a medias, especialmente de portátiles, teclados con teclas muertas, teclas que toca presionar super duro, o simplemente teclas que al presionar no corresponden, como si presionáramos otra. ¡Qué locura! Les mostraremos cómo sustituir un teclado remachado, porque nos toma más tiempo sustituirlo que uno normal, esto se vive en ABC. ABC. Teclado Acer con fallas, ya lo teníamos listo, simplemente empezamos quitando tapa principal. Adiós batería, adiós board, adiós pantalla, adiós touchpad, y este procedimiento es lo que nosotros llamamos amor y paciencia. Tenemos que quitar cada remache con calor, cosa que desoldemos el plástico para poder ir despegando. Esta es la lámina principal. Y esta lámina que vemos ahora es la que nos asegura el teclado y nos asegura la BOARD. Muchos tornillos de la BOARD vienen atornillados acá. Debajo de esta lámina vamos a encontrar el teclado, el protagonista de este video. Una vez retiramos la lámina, llega el teclado, el procedimiento se repite. Quitamos otra vez remaches ahora de nuestro querido tecladito. Si se preguntaron por qué estamos marcando el teclado, esto es una guía interna que hacemos nosotros, cosa de cuando vayamos a instalar el nuevo teclado, sepamos dónde va cada remache y así mismo, hacer todo lo que estamos haciendo ahora, pero en sentido contrario. Adiós teclado. Bueno, ahora sí, chao teclado. Antes de instalar el nuevo teclado, por supuesto, una buena limpieza. Nos dedicamos otra vez trapo y escoba y vamos a darle. Todos los residuos del día a día, la grasa, la mugre, la humedad van quedando aquí en estas lineacitas. Es el momento de poderlo dejar reluciente. Ahora sí, venga para acá pues papito, vamos a instalarte. Ahora sí, empezó lo bueno. En estos momentos, cada remache es de mucha tensión. Ya no podemos dejarlo ni muy presionado ni muy suelto, de lo contrario, tendríamos problemas en el momento de ensamblar. Volvemos a remachar la tapita principal. Antes de, ponemos el touchpad ya que unos remaches van encima del touchpad. Esta lámina, este acetato, es un protector que nos ayuda a la luz de la luz de la luz de la luz. Esto se evitara que las cosas externas lleguen fácilmente a la bobada. Ejemplo, líquidos, polvo, etc. Esto se vive en ABC. ABCP. Escoba para la bobada y seguimos ensamblando. Conectamos, acomodamos cables. Limpiamos la batería, la ensamblamos. Después nos vamos con los disipadores, perdón, el disipador. Le damos brocha y seguimos ensamblando. Tapa principal y cuesta, vamos por tornillos. Ajustamos el soporte del disco. Y este es el momento clave. Aquí con este software vamos a mirar si cada tecla funciona perfectamente. Una vez testeado en su totalidad, hacemos limpieza externa y hemos terminado un cambio de teclado remachado. Esperamos que se lo hayan disfrutado. ABCP. 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 ABCP.